El precipicio me miró Lo tuve y lo dejé caer Este desastre lo hice yo Y a mí me toca recoger El laberinto Me encontró y me enseñó lo que perdí De nuevo en mi habitación Lo que has dejado sigue aquí Si tú saltas yo salto Si te caes me caigo El infinito nos gritó Quedaba tanto por hacer Una palabra nos bastó Para volvernos a coser Si tú saltas yo salto Si te caes te agarro ¿Qué te caes me caigo? Si te caes me caigo Si te caes me caigo Si te caes me caigo Gracias por ver el video